3. El rey Felipe y la reina Leticia han dejado el alma en los últimos meses, han vivido lo que nadie en la casa real e intentaron cambiar la imagen. Los escándalos en la monarquía, como el caso no os provocaron que la hermana del rey Felipe se sentara en el banquillo de un juzgado. La caída estrepitosa del padre del rey Felipe, durante una cacería en Botsuana, también fue el inicio de su declive y destapó el final del matrimonio con Sofía. Ahora, la aparición en escena de Corina, amiga entrañable de Juan Carlos, ha puesto en jaque al rey Felipe y a la reina. Luego de mucho trabajo y giras emprendidas por todas las comunas de España, el rey Felipe y la reina Leticia han salido a la luz. Quisieron cambiar las manchas de las irregularidades financieras de Juan Carlos, que han provocado su salida de España, y ha minado la credibilidad de la institución. En este complejo escenario, el rey Felipe y la reina Leticia han recibido la última noticia, se realizará el mayor sondeo de los últimos cinco años en todo el país. Tomados de las manos y rogando de rodillas, el rey Felipe y la reina Leticia esperan más que nunca el resultado de 16 medios independientes que se han unido para pedir a la ciudadanía valorar el papel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!